Somos lo que vos quiera que sea Nos comemos todas las estrellas Yo me como todos tus problemas Nos convertimos en dos palmeras Somos lo que vos quiera que sea Nos comemos todas las estrellas Yo me como todos tus problemas Nos convertimos en dos palmeras Bienvenida a las ideas raras No le tengas miedo, no nos hacen nada Aunque parezcan balas son solo palabras Que si no les creo no las veo Me mudó al paisaje de tu pelo Con el aire en quince todo enero Le dejé las llaves al portero Ya me hice amigo de tu perro Y zamballón, menta y miel Y el olor de tu piel Como no voy a ver Que ya estoy rejugado Un poquito enamorado Como si hubiese llegado Ya no me voy a otro lado Quiero besos con helado Somos lo que vos quiera que sea Nos comemos todas las estrellas Yo me como todos tus problemas Nos convertimos en dos palmeras Tu piel, tu piel, tu piel Tu, 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 tu piel, tu piel, tu piel Con tus gustos de helado favoritos Vamos a mirar pajaritos Vamos a mirar pajaritos Los pajaritos Dale un poquito de helado a los pajaritos Ya no me encierro en mi cuarto Ya no me hago el distinto Ya no me hago el mi llanto Ya no me mata mi instinto Y ahora cuando me arde el miedo Le rompo la cara Yo que antes de nacer Ya pegaba patadas Somos lo que vos quiera que sea Nos comemos todas las estrellas Yo me como todos tus problemas Nos convertimos en dos palmeras Somos lo que vos quiera que sea Nos comemos todas las estrellas Yo me como todos tus problemas Nos convertimos en dos palmeras Que nos conemos todas las estrellas Sonido de la unión 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 Gracias.